La gran mayoría de las personas evitan trabajar en su habilidad para hablar en público. ¿Por qué? Porque les da miedo y piensan que si no tienen la habilidad de hablar en público no la podrán obtener, lo cual no es cierto. En solo dos días estreno el entrenamiento gratuito perdiendo el miedo a hablar en público. Para participar solo da clic en la liga que aparece en la descripción de este video, escribe tu nombre, tu correo electrónico y listo. No te quedes fuera, regístrate ahora mismo.